Estamos con Fátima y Jimena y nos quieren compartir su opinión acerca de la experiencia con una chamana maya. Pues la verdad es que se los recomiendo ampliamente, yo nunca había tenido oportunidad de asistir a algo así, la verdad es que es algo único y está muy padre porque la energía se siente pues muy alto aquí y pues si pueden, se los recomiendo ampliamente, la verdad es que todo está súper padre, la comida está súper rica, y la atención igual está súper bien, entonces se los recomiendo ampliamente.